Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, y Leonardo Gutiérrez. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Ednar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deku Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, 7, Sokel Crack, Alexander Juárez, Coda Sura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darkie G, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati99, DLKL, Jair Efraín, Máximo Jiménez, y Tadeo Sebastián. Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Ángel Marín, y Jaime López, son unos grandes bros. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 112. Las consecuencias. Cuando Shunsuiki Oraku recibió por primera vez la convocatoria a la Academia Shin' se mostró escéptico. ¿Qué podría conjurar la Academia que requiriera la presencia de un capitán? Pero en el momento en que inclinó el ala de su sombrero de paja para contemplar la escena, su escepticismo se hizo polvo. Dispuestos ante él, los miembros del Kidm Kors de Elite habían tejido su Ryatsu en un campo de fuerza que envolvía lo que una vez fue un dormitorio de estudiantes, ahora una ruinosa cáscara de lo que era antes. Mirando con los ojos entrecerrados, Shunsuiki discernió la causa del caos. Un estudiante de cabello plateado que agarraba con fuerza su Zampakudm, encerrado dentro del brillante campo de fuerza. El chico estaba desatando una tormenta de Ryatsu crudo e incontrolable que no podía ser contenido por la barrera Kidm. ¿Cómo se llamaba? Nanao se ajustó las gafas, un movimiento calculado que ocultó su propia incredulidad. Kazuya Ishiara. Estudiante del primero año. Ha estado liberando Ryatsu extremadamente fuerte durante casi dos horas sin signos de desaceleración. Nanao había estado en el lugar desde que se desarrolló la calamidad, habiendo sido invitado por el director a una conferencia, una razón perfecta para observar al playboy residente. Afortunadamente, el recuento de víctimas se detuvo en una pareja herida, ya que el alumnado había estado ausente en gran medida, asistiendo a los profesores. Ni siquiera consideró el enorme daño a la propiedad, ya que era algo normal en su línea de trabajo. Este chico podría ser otro Zaraki en ciernes. Dijo Shunsui con una sonrisa. Creo que está pasando por un momento difícil en su mundo interior. Quizás su espíritu Zampakudm no aceptó revelar su nombre sin luchar. Dicho esto, Nanao-chan, manejaste muy bien la situación. Estoy orgulloso de ti. Nanao casi puso los ojos en blanco. Ella le había enviado un mensaje a través de Edge Butterfly tan pronto como pudo, pero él recién apareció ahora. Los oficiales del Kidmcors, por otro lado, aparecieron en cualquier momento. Difícilmente estaban en condiciones de negar la orden de un vicecapitán. ¿Qué hago a continuación, Capitán Kyoraku? ¿Alguna vez parará? Shunsui le dio unas palmaritas en el hombro. Eventualmente se le acabará. Haga que el equipo de relevo lo asegure cuando eso suceda. Están mejor equipados para examinar su estado. Mientras tanto, convenceré al director para que posponga las medidas disciplinarias en su contra. Nanao no discutió en su contra. Siguiendo la postura de Kazuya, parecía que no tenía idea de las intenciones de su espíritu Zampakudm. No sería correcto echarle la culpa a él. Entendido, Capitán Kyoraku. Mientras esperaba que se drenara el reír Yoku de Kazuya, Nanao miró hacia atrás. Vio a un chico de cabello plateado asomándose por encima de la pared. No era tan alto y podía imaginarlo de pie sobre los hombros de su amigo para ganar altura extra. Sus travesuras, sin saberlo, le arrancaron una sonrisa. Estos niños son tan tercos. Había leído sobre ellos en su información. Momo y Namori y Toshiro y Tsugaya, dos novatos talentosos con gran potencial. Los dos habían tratado obstinadamente de perturbar el cuerpo Kim. Oficiales en su trabajo hasta que ella los llevó a un lado y les explicó pacientemente sobre la condición de Kazuya. Incluso ahora albergaban dudas y la vigilaban desde la distancia. ¿Cuándo se va a acabar? Los ojos de Kazuya se abrieron, cada parpaleo como un tambor reverberando a través de su cráneo. Fue el dolor de cabeza más severo de su vida, empeorado por el vacío punzante en sus entrañas que minó los restos de fortaleza mental que le quedaban. Kazuya-kun. La voz de Momo rompió su desorientación en el instante en que se movió en la cama. Su mano envolvió la suya, las lágrimas brillaban en sus ojos negros. Estás de vuelta con nosotros. Bájalo un poco, Momo. Toshiro regañó a Momo por estar sobreexcitado, pero no pudo reprimir sus propias emociones crecientes. Giró la cabeza hacia la puerta, como si el gesto pudiera ocultar su expresión vulnerable. Voy a actualizar al vicecapitán Kotetsu. Tráeme algo de comer mientras estás en ello. Dijo Kazuya, recibiendo un asentimiento de Toshiro mientras salía corriendo de la habitación. ¿Es el 4to escuadrón? Ese sí. Momo tartanudeó, usando sus mangas como pañuelos improvisados. Ick. Estamos en el equipo de curanderos. Vayamos a seducir a Unoana ahora mismo. Ella me destripará, estoy tan cansado. Pasaste una cantidad de tiempo insoportable en tu mundo interior. Obligándose a sentarse, volvió a centrar su atención en Momo. ¿Te importaría darme un resumen de todo? En lugar de complacer su petición, Momo giró la cabeza con un puchero. Me asustaste dos veces en un día, ¿por qué estás así, Kazuya-kun? Al menos tuvo la seguridad de su seguridad la primera vez. Esta vez, tenía dudas de que él se quemaría junto con su Reiatsu. Se aclaró la garganta. Bueno, mi espíritu Zampakud me estaba actuando como un dolor en el trasero. Tuve que castigarla por sus acciones. ¿Castigar? Momo dejó de hacer pucheros y se echó a reír. ¿Quién usa ya esa palabra? ¿Acabas de llamarme viejo? Déjame recordarte que tengo 21 años. Y tú estás al 100. Estás mintiendo. Momo lo miró fijamente con la mirada en blanco. ¿Cómo es posible que seas tan fuerte? Él se encogió de hombros. Dieta adecuada y entrenamiento con Yoruichi. Punto punto Dime, socio. ¿Cuándo te volviste tan cercano a esta chica? Pasaron cosas. ¿Qué explicación tan elaborada? Estoy conmovido hasta las lágrimas, socio. Curó mi tristeza. Estaba enfermo, Depri. No uses esa palabra conmigo, demonio. G. Después de unos minutos más, Toshiro regresó, junto con otra mujer vestida con un traje de enfermera rosa, el vestido estándar entregado a los miembros del cuarto escuadrón estacionados en el centro de socorro. Los Shinigami de alto nivel del cuarto escuadrón no tenían la obligación de usar el traje de enfermera. Realmente una decisión decepcionante. En comparación, las comidas que le servían fueron una decepción mayor. Sin embargo, Kazuya arrasó la comida como una bestia hambrienta, pidiendo sin vacilar, y aniquilando. Unos segundos. Mientras devoraba la comida, Momo contó los acontecimientos. Su propia demolición inducida por Reiatsu y los daños colaterales. La presencia de Nanao en el lugar podría tener algo que ver con la ausencia de grilletes en sus manos. Llame a Shin si pasa algo. Lo haré. Y por el amor de Dios, cuéntame todo lo que pasó en los últimos tres meses. Quiero saber de todo. Mucho en realidad. Hablemos más tarde. Con un movimiento rápido, Kazuya recogió la katana que estaba al lado de su cama y la giró en sus manos. La espada había adoptado una curva más agresiva, como si evolucionara para reflejar su adaptabilidad. A la katana se le añadió otra gema en la empuñadura, lo que eleva el número a dos. Las gemas tenían importancia. ¿El último está guardado para Bankai? Sí. Tsubasa te engañó en muchos frentes, incluso en las habilidades del shikai. Los mosquetes están cargados con balas de restauración, que pueden curar a cualquiera que esté al borde de la muerte. Las llamas de Tsubasa tienen como objetivo curar, mientras que las mías pueden causar destrucción y creación limitada. Básicamente, soy imposible de matar con mi shikai. Siempre y cuando no te quedes sin jugo, sí. ¿Puedo acceder a tus llamas? Técnicamente, puedo prestártelos a través de nuestro vínculo zampakudm. Destruirá tu zampakudm. Úsalos con tu shikai. Entiendo. Una pregunta más. ¿Aún puede ser mi resurrección? La existencia de Nami como su zampakudm y su resurrección todavía lo desconcertaba. En teoría, podía acceder tanto a resurrección como a shikai al mismo tiempo, lo que parecía dominado solo por el impulso de reyatsu de ambas habilidades. Sin embargo, es posible que las cosas no sean tan sencillas. Creo, que todavía estoy atado a ti, como tu resurrección. También soy la zampakudm de Tushinigami. La emperatriz demonio lo hará todo por su compañero. Lo probaremos en el mundo viviente. Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta se abrió y la vicecapitana Isane entró, con el rostro iluminado por una sonrisa educada. Tanto Toshiro como Momo levantaron la vista, sus expresiones se congelaron en miradas en blanco que taladraron a Isane, lo suficiente como para hacerla retorcerse. Toshiro no mostró felicidad ante la llegada de otra mujer tetona, mientras que los ojos de Momo disparaban dagas heladas hacia la mujer que vino a visitar a Kazuya. Ah, vicecapitana Isane. Un placer verte por aquí. Saludó Kazuya, antes de darle una palmada juguetona a Toshiro y Momo en la espalda y hacer un gesto hacia la puerta. Te alcanzaré más tarde. Llámame si necesitas algo, Kazuya-san. Momo respondió, su sonrisa hacia él era tan tierna como podía ser. Luego volvió su mirada hacia Isane, su sonrisa cada vez más hueca. Un placer conocerlo, vicecapitán Sama. Isane sintió un escalofrío recorrer su espalda, sintiendo el parecido entre Momo y la inquietante sonrisa de su propio capitán. Herm, sí, lo mismo. Kazuya encontró la escena muy divertida. La alta Isane se encoge de miedo ante una Momo relativamente baja. Solo cuando salieron Isane se deshizo de su fachada mansa. Ella se sentó en la cama junto a él, con los ojos fijos en la zampakud macunada en su regazo. Parece diferente. ¿Pasó algo? Podía sentir energía espiritual alrededor de la katana, que estuvo ausente en su último encuentro. Incluso la forma física era diferente a sus recuerdos. Me sorprende que hayas notado la diferencia. Dijo, levantando su katana. Ella me dijo su nombre. Finalmente puedo usar su forma shikai. El rostro de Isane se iluminó con una sonrisa cálida y genuina, borrando la vacilación que había nublado sus rasgos antes. Me alegra que hayas tenido éxito. Felicitaciones por obtener las calificaciones para ser vicecapitán. No me felicites. Voy a reemplazarte a ti o a Ranjiku. Isane se encogió ligeramente de hombros. No voy a renunciar a mi puesto en esta vida. Admiraba demasiado a su capitán como para cambiar de división. Ah, bueno, Ranjiku es quien será expulsado. Entonces se quedará sin trabajo y gastará sus ahorros bebiendo para salir de la tristeza. La encontraré bebiendo saque en algún callejón, la salvaré como un caballero de brillante amadura, la ayudaré a recuperarse y ganaré su corazón. Plan impecable, si tengo que decirlo yo mismo. Guárdate esos viles planes para ti. Dios, ni siquiera me he unido al gote y trece. Además, no me conformaré con el puesto de vicecapitán. Estoy aspirando al puesto de capitán o al puesto de comandante general. Su audaz confianza la hizo vacilar y encerró las palabras en su garganta. Tenía todas las cualidades para ser un futuro capitán aparte de su falta de Bankai, que se solucionaría con el tiempo. Lo mismo podría decirse de ella, pero estaba contenta de vivir a la sombra de Retsu Unoana en lugar de competir por supuesto. Isane se cruzó de brazos. Puedes irte ahora. Te advierto que no uses tu Retsu y ejerzas presión en tus respiraderos de Retsu. Guau. Entiendo. Además, no se preocupe por los daños a la propiedad de la academia. La capitana Unoana dijo que ella se encargará de esto. Guau. Su capitán parece una buena persona. El alma más gentil que jamás hayas conocido. Isane murmuró, su voz tenida con un tono reverente mientras los recuerdos de su capitán rescatándola de criminales despiadados pasaban por su mente. Los inquietantes pero hermosos recuerdos habían cambiado su vida para mejor. Perdón por quedarme dormido. No te preocupes. Fue lindo. Se aclaró la garganta y sus mejillas se sonrojaron a su pesar. Su ambigüedad coqueta siempre la mantenía adivinando, si estaba coqueteando con ella o burlándose de ella. Pero en lugar de adentrarse más en ese territorio confuso, decidió dirigir la conversación. Acerca de nuestra charla anterior, también le transmití su sugerencia al capitán Unoana. Oh, ¿qué dijo? Dijo que está dispuesta a considerarlo una vez que te haya conocido cara a cara. La intriga se apoderó de él. Entonces, ni siquiera tuvo que ir a buscar a Unoana. Ella le había abierto la puerta. La pregunta ahora era si ella mostraría su naturaleza loca en su primer encuentro. ¿Qué tal si la atacamos de la nada? Haz que se someta como lo hiciste con Tsubasa. No me gustaba Tsubasa, pero adoro a Unoana. Existe una gran diferencia. Además, no le gustaban las probabilidades de vencer a Unoana en una pelea directa sin su forma o you. Su shikai se especializaba más en apoyo que en ofensiva, a menos que invocara las llamas destructivas de Nami. Llama Meizanami, porque manejo las llamas que gobiernan la vida y la muerte. Silenciar. Capítulo 113. Sed. Cuando llegó la noche, la conmoción se había calmado y el personal de la academia permitió a los estudiantes regresar a sus dormitorios. Rukia y Renji estaban frente al dormitorio de Renji, apenas sorprendidos por el estado del dormitorio que reflejaba el reciente caos dentro de sus paredes. Se sentía como la calma después de una violenta tormenta. Una tormenta creada por su amigo. Anteriormente, Rukia había sentido una oleada de Reiatsu enloquecido, una fuerza abrumadora tan intensa que le hacía dudar de que el Reiatsu realmente perteneciera a Kazuya. Para cuando superó su miedo, el profesor había comenzado a sacar a todos de la academia, calificándolo de medida de seguridad pero sin ofrecer detalles. Kazuya lo hizo. Rukia murmuró en voz baja. Sus ojos escanearon los alrededores como si esperaran que Kazuya se materializara de la nada. ¿A dónde se lo llevaron? Aruk. Renji dejó escapar un rugido cuando sus nudillos chocaron con una pared medio rota en un ataque de frustración, el impacto resonó con un ruido sordo. Los profesores no tienen idea de su ubicación. La ciudad es enorme. Buscarlo será peor que encontrar agujas en un pajar. Podemos dirigirnos al décimo escuadrón. Sugirió Rukia, su voz suave pero decidida. El capitán de esa división es amigo de Kazuya. Renji parecía estéptico, pero aún así asintió con la cabeza de todos modos. Era su única pista para encontrar el paradero de Kazuya. Sí, vamos. Au, no sabía que estabas tan preocupada por mí. Justo cuando Rukia estaba a punto de irse, una voz juguetona que conocía bien los interrumpió. Ella giró bruscamente y sus ojos se encontraron con los de Kazuya. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en el rostro. Como siempre, su reyad su reprimido tenía un nivel de complejidad, casi rastreable en la superficie pero profundo como el océano en el interior. —¡Kazuya! Así que estás, bien! —dijo Rukia sorprendida, desconcertada por su apariencia. —Estábamos a punto de ir a buscarte. —¿Decepcionados, verdad? ¿Esperabas abalanzarte y hacer el papel de héroe para esta damisela? —bromeó Kazuya, el misterioso poder de su voz hacía que la broma fuera difícil de descartar por completo. Hoy no es el día. No seas ridículo. Rukia respondió, sus mejillas se volvieron de un rosa pálido. Le dio a Renji una patada juguetona, impulsándolo hacia Kazuya. —Cara de mono, ¿me explicas? Antes de que Renji pudiera avanzar más, Momo y Toshiro bloquearon su camino, con los ojos cargados de juicio silencioso. —No estabas por ningún lado cuando te necesitábamos. Dijo Momo, la decepción rezumando de su voz. —Ustedes dos son grandes amigos. Toshiro asintió pesadamente. Sabía que Renji era un cobarde. —Oye. ¿A quién llamas cobarde? Los nudillos de Renji se blanquearon mientras apretaba los puños, con fuego ardiendo en sus ojos. El profesor nos mantuvo como prisioneros. No pudimos venir. —Sí, tiene razón. Rukia intervino en voz alta. Nunca abandonaré a un amigo necesitado. Nunca. Si bien la razón de Renji era, en el mejor de los casos, mediocre, la voz ferviente de Rukia convenció fácilmente a Momo. Sus ojos se suavizaron. —Te perdonaré esta vez. Shiro-chan, ¿y tú? Toshiro se cruzó de brazos y giró la cabeza. Otro día. Los ojos de Kazuya volvieron a Rukia, penetrando su fachada. Tenía sospechas de perder a sus amigos del Rukongai, pero su estado actual lo confirmaba todo. La pérdida profundamente arraigada la había llevado a asistir a la academia antes de la línea de tiempo canónica, lo que también era la razón de su comportamiento distante en ocasiones. Podrían ser víctimas del genocidio Shinigami. ¿Por qué se uniría a la academia? ¿Para vengarse de Gote y Trece? Estoy más interesado en la reacción de Byakuya y su esposa. Yakuya Kuchiki estaba casado con la hermana de Rukia, Isana Kuchiki. Isana había abandonado a Rukia a una edad temprana ya que vivir en el Distrito 78 la había abrumado. En lugar de aceptar la responsabilidad, dejó atrás a Rukia, quien creció sin saber nada de su hermana. Ella está viva en este momento. No estoy seguro de cuánto tiempo aguantará. ¿Quieres curarla? ¿Puedo? No estoy del todo seguro de que sea posible. Solo conozco los detalles superficiales de nuestros nuevos poderes, compañero, experimentemos más tarde. Olvídate de Isana. Primero ayudemos a mi chica gótica. Momo tiró de su manga, interrumpiendo su conversación con Nami. ¿Kazuya-san, estás ahí? Sí. Bajó la mirada al suelo y jugueteó nerviosamente con los dedos. ¿Dónde te quedarás esta noche? Quizás fuera la invitación sexual más velada pero descarada que jamás había recibido. Ella realmente quería meterse en sus pantalones, a pesar de que lo veía con tantas mujeres. Su adoración fue nada menos que asombrosa. El casi palpable enamoramiento de Momo por Kazuya generó diferentes reacciones de todos. Rukia frunció el ceño profundamente, sus pensamientos eran un misterio. Toshiro se encogió de hombros con indiferencia, sabiendo que Momo estaba enamorado desde el primer día. Renji se rió, sin molestarse en ocultar su diversión. ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo un romance en ciernes? El rostro de Momo estalló en un radiante tono rojo y sus ojos se abrieron como platos. Ella agitó sus manos, casi golpeando la cara de Kazuya. Estás leyendo las cosas. Solo me preocupaba que Kazuya-san no encontrara un lugar para dormir esta noche. Interrumpió Kazuya, poniendo una mano reconfortante en el hombro tembloroso de Momo. No te preocupes. Puedo pasar semanas sin dormir. Técnicamente, podría seguir para siempre con su nuevo Shikai, pero le encantaba pasar las noches soñando. En realidad, eso significa tú. Momo siguió sus palabras, su sonrojo se hizo más profundo debido a su imaginación pervertida. Tosh, Kazuya-san, Shiro-chan, venid a mi dormitorio. Nos adaptaremos. Solo ella conocía las fantasías que se gestaban en su bonita cabeza. Toshiro frunció el ceño. Chicas. ¿Residencia universitaria? No, no quiero. Kazuya pasó su brazo alrededor de los hombros de Toshiro. Shiro y yo dormiremos en una posada de aguas termales. Los ojos de Toshiro se iluminaron. Mil veces mejor que su desordenado dormitorio. ¿Aguas termales? Momo sonrió brillantemente mientras levantaba la mano. Kazuya-san, llévame a mí también. Siempre lo escucho de mis amigos. Kazuya lanzó una mirada casual hacia Rukia y Renji. Podríamos llevarnos a todos. Renji se frotó la nuca mientras compartía una mirada con Rukia. Ambos querían unirse a él pero no tenían el dinero para permitirse ese lujo. En otro momento. Sí. Dijo Rukia. Te veremos. Kazuya desenvainó su katana y señaló a Renji. Te mataré si no vienes conmigo. No necesita preocuparse por sus gastos. Yo lo cubriré. Rukia no pensó que alguna vez la obligarían a unirse a sus amigos en un viaje, pero no se quejaba de ello. La idea del agua tibia corriendo por su piel aumentó su anticipación. Estoy dentro. Renji miró fijamente a Rukia y luego asintió lentamente. No tengo motivos para rechazarlo ahora. Hurra. Momo abrazó a Kazuya. Todos vienen. Mi pareja pasó de tener una mamá dulce a ser un papá dulce. Qué crecimiento de carácter excepcional. Nami no sabía sobre el origen de su riqueza en la sociedad de almas. Fue para mejor ya que lo habría asado más. Unos minutos más tarde, una figura sombría descendió al dormitorio destrozado. La forma ágil de un gato negro, con ojos dorados atravesando la oscuridad. Yoruichi quedó desconcertado ante la vista. Podía sentir el persistente reyatsu de Kazuya, lo que la hizo aún más curiosa. Le preguntaré. Ella se rió, sabiendo que su próximo encuentro sería un caos. Sería una tonta si creyera que Kazuya la dejaría marcharse después de su inofensiva broma. ¿Cómo me castigará? Capítulo 114. Cita. Un suspiro de puro éxtasis fluyó de los labios de Kazuya mientras se deslizaba en el agua humeante. El mundo exterior se derritió cuando el reconfortante abrazo del agua caliente hizo maravillas en sus músculos tensos. Había derrochado la mitad de su fortuna para reservar esta posada aislada únicamente para su grupo, sólo para poder relajarse así sin ninguna interrupción. Todo parecía valer la pena en este momento. Pones la misma cara cuando te corres. No preguntes por qué sé eso, no podré responder. No lo haré. Déjame en paz. Bueno. Su inesperada aquiescencia lo hizo detenerse, una mirada de desconcierto cruzó su rostro. La katana que descansaba a un lado se incendió y arrojó un remolino de llamas, del cual Nami se materializó con su característico vestido tentador. Acostumbrado a su residencia durante mucho tiempo en su cabeza, casi había olvidado que Nami era una entidad física capaz de interactuar con el mundo. Izanami, la diosa fénix negra, ha descendido. Proclamó teatralmente, sentándose con gracia junto al borde y moteando juguetonamente el agua con los dedos de los pies. No me mires así. Odio el agua con pasión. Es lo máximo que haré. ¿Qué pasa con mi sueño de tirarme a mi novia Yandere en la ducha? ¿Quién cumplirá eso sino tú? Un brillo brillante iluminó sus ojos. Puedo hacer una excepción contigo, mi amado socio. ¿Quieres probarlo? Su entusiasmo se desvaneció repentinamente y su mirada se posó en la puerta corrediza. El culpable no era una persona sino un gato negro, que entró como si fuera dueño del mundo. Yoruichi, piérdete. Déjame coquetear con mi amada. Lánguidamente apoyó la cabeza sobre los dedos entrelazados, intrigado por el enfrentamiento entre los dos. Parecía un momento emocionante digno de palomitas de maíz. Sin embargo, la atención de Yoruichi no estaba en Nami. Estaba fijo en Kazuya. Ella esperaba irritación, tal vez un comentario sarcástico sobre su broma, pero su mirada tranquila reveló algo mucho más frío. Pura indiferencia hacia su existencia. Ella entrecerró los ojos ferozmente. ¿Por qué ella sabe mi identidad? ¿Por qué? Dijo Nami, su risa contagiosa resonó en el baño. Soy su verdadero espíritu Zampakun. Sé todo lo que hay que saber sobre él. Usted y su misión no son una excepción. Hubo una pausa tangible mientras Yoruichi procesaba esta revelación. Las historias que había oído sobre Nami hacían poca justicia a la realidad que tenía ante ella. Su apariencia audaz era apropiada para alguien nacido de Kazuya, la encarnación de la lujuria. Recuperaste a Nami. El momento pide celebración. La forma felina de Yoruichi se disipó en una nube de nubes y emergió su forma normal. Estiró los brazos hacia el cielo como si quisiera aliviar el cansancio de sus músculos. Se mantuvo firme con las manos en las caderas y luego saltó a las atractivas aguas, salpicando agua por todas partes. Dios, se siente bien estar de regreso en una fuente termal. Ella se sentó a su lado, inclinándose hacia atrás de manera que sus pechos subieran y bajaran por la superficie. La vista habría atrapado a cualquier hombre pero sus ojos permanecían distantes. Su gesto consciente para burlarse de él no le valió ninguna atención por parte de él. Al presenciar el fracaso épico de Yoruichi, una risa traviesa brotó de la garganta de Nami. No te molestes, Yoruichi. Mi pareja no está de humor para estar cachonda. Ofreció un gesto silencioso de acuerdo con Nami, dejándose acunar por el abrazo del agua humeante. Su constitución única aseguraba que incluso una inmersión prolongada en agua no le dañaría en lo más mínimo. Déjame descansar. La intriga y un destello de preocupación bailaron en los ojos de Yoruichi, al escuchar el cansancio en su voz. Los últimos meses habían estado llenos de su persistente búsqueda por ella. No dudaba en mostrarle su afecto en cualquier momento. Ser recibida ahora con frialdad golpeó su corazón con un dolor, un sentimiento de traición. Lo que la puso nerviosa aún más fue el cansancio genuino que se filtraba en su cuerpo y mente. Podría haberlo ayudado si no estuviera ocupada controlando a su sucesor. ¿Qué pasó a mis espaldas? Si Yoruichi hubiera sido un poco menos comedido, podría haberlo bombardeado a él y a Nami con una ráfaga de preguntas. Puede esperar. Nami asintió en silencio con Yoruichi, y su forma se encendió en una danza de fuego antes de fusionarse con su katana, dejándolo solo a ellos dos en el ambiente íntimo de las aguas termales. Yoruichi podía sentir claramente la presencia de los amigos de la academia de Kazuya cerca, un hecho que le ponía los nervios de punta, intensificándole en comodidad de potencialmente ser encontrada en una posición tan comprometedora con él. Él es como un mocoso. ¿A qué hay que temer? Sacudiéndose de encima su incertidumbre, decidió permanecer vigilante a su lado. Sin embargo, con cada momento que pasaba y la suave cadencia de su respiración, se hacía evidente que había caído en un sueño reparador. Sería mejor trasladarlo a una cadá. Los años sirviendo como capitán del 2-2 escuadrón le habían dado a Yoruichi experiencia en el manejo de cuerpos. La tarea en sí no era formidable, pero la idea de caminar desnuda por la posada la hizo detenerse. Al ver un par de toallas convenientemente cerca de la entrada, rápidamente se envolvió con una. Mientras lo sacaba suavemente del agua, sus ojos se detuvieron brevemente en su entrepierna. Es más hombre que niño. Murmuró para sí misma, asegurándolo en una toalla antes de levantarlo en sus brazos. Es tremendamente pesado. Con pasos tan delicados como los de un gato, navegó por los pasillos de la posada, con sus sentidos muy en sintonía con cualquier rietsu al acecho. Pero el destino no estaba a su favor esta noche. Momo inesperadamente cambió de dirección como si sintiera algo extraño y se dirigió hacia ella. En lugar de intentar esconderse, Yoruichi simplemente se quedó allí y dejó que Momo la descubriera. Mientras sus miradas se entrelazaban, una miríada de emociones revoloteaban por los ojos de Momo, similares a los tonos del cielo del atardecer. La botella de leche que sostenía fue rápidamente arrojada a un lado mientras ella corría hacia adelante, impulsada por un torbellino de preocupaciones. ¿Lo que le sucedió? Él simplemente está duermiendo. Respondió Yoruichi con voz suave, con el objetivo de aliviar las preocupaciones de Momo. No os preocupéis. La comprensión invadió a Momo, seguida rápidamente por la curiosidad. ¿Y usted es? ¿Otra de las novias de Kazuya-kun? Yoruichi simplemente asintió, sin querer complicar su identidad. Ya tuvo aventuras con docenas de mujeres solo en la academia. Una conquista más en su lista no haría daño a nadie. Tú y yo soy Yor. Ese es un nombre extraño. Momo levantó una ceja pero no presionó más a Yoruichi, concentrándose más en el asunto en cuestión. La habitación de Kazuya-kun está en esa dirección. Venir. Capítulo 115. Asuntos enredados. Kazuya no había previsto despertarse entre Momo y Yoruichi después de su decisión improvisada de dormir en la posada de aguas termales. Pero aquí estaba él, flanqueado por las dos mujeres, como si fuera el objeto de su deseo. La rodilla de Yoruichi descansaba posesivamente sobre su estómago, su brazo cubría íntimamente su pecho, creando una impresión inconfundible del abrazo de un amante. Para aumentar su sorpresa, mientras él y Yoruichi estaban escasamente vestidos con simples toallas, el kimono holgado de Momo agregaba un toque de encanto a su ternura. ¿Qué carajos hice noche? Mantén la calma, socio. Ni Yoruichi ni Momo te pusieron la mano encima. Te estuve observando toda la noche, Ard, si tan solo tuviera una cámara para capturar tus lindos rostros. Su mayor preocupación había sido la posibilidad involuntaria de cruzar una línea con Momo en su estado de somnolencia. Al estar seguro de que tal hecho no ocurrió, suspiró aliviado. Gracias, supongo. Je. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento, animado. Energético, casi gratis. Ya estoy de vuelta. Ese es el espíritu. Tienes una reunión con una mamá hoy. Espero que se porte bien o la quemaré hasta convertirla en cenizas. No bajo mi supervisión, socio. Lidiar con la locura de Nami había reforzado su confianza. Esperaba que su encuentro con Unoana no se convirtiera en una escaramuza. Dadas las capacidades de su Bankai y su Shikai, tenían el potencial de sostener un ciclo eterno de regeneración. Un sueño húmedo para Unoana, pero una pesadilla para él. Yoruichi se movió a su lado, con los ojos abiertos. Momentáneamente desorientada, ella lo miró a la cara, a solo unos centímetros de la de ella. Mientras su neblina matutina se disipaba y los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente, apareció una mirada de comprensión. Dejó escapar un suave gemido y se sentó con gracia, estirándose lánguidamente incluso cuando su toalla cayó sobre su regazo. Buenos días, Kazuya. Antes de que preguntes, te saqué del baño y te tiré aquí. Sus cejas se fruncieron en confusión. Movió suavemente a Momo para que no se despertara. ¿Por qué? ¿Qué me hiciste exactamente mientras dormía? Ella sonrió. Nada, idiota. Convencí a Momo de que yo era una de tus novias. Dormir en otro lugar sería sospechoso, así que me quedé contigo. Ella hizo un gesto con indiferencia hacia Momo. En cuanto a ella, creo que ya conoce sus motivos. Yoruichi había anticipado al menos un destello de sorpresa de su parte con respecto al engaño de la novia. Sin embargo, su expresión permaneció completamente imperturbable. Él todavía estaba furioso con ella. ¿Qué hice? ¿Está relacionado con ayer? Yoruichi se dio cuenta de su ansiedad por un asunto trivial. No puedo dejar que se aleje de mí. Tenemos que terminar esta misión. Juntos. Sobre el tema de Momo, ayer cruzaste la línea. ¿Por qué le mentiste? Los ojos de Yoruichi temblaron ante la pregunta. Hice bien motivándola a buscar fuerza. Piénsalo. Ella te adora. La idea de que te lastimen la animará. Le quedó claro que Yoruichi no estaba jugando frívolamente con Momo. Ella había utilizado estratégicamente su duelo con su iPhone como catalizador para el crecimiento de Momo. Con el conocimiento de que tanto Kazuya como Toshiro estaban destinados a graduarse anticipadamente, Yoruichi comprendió que Momo tendría que mantenerse firme en la academia. Solo siendo fuerte Momo podrá valerse por sí misma. Sacudió la cabeza. No son parte de nuestro plan. ¿Por qué meterse con sus vidas? Momo ya tenía un futuro brillante como genio Kidm. Actualmente, no había aprendido mucho sobre Kidm fuera de las teorías ya que el entrenamiento de Kidm sería parte del segundo semestre, donde tendría la oportunidad de mostrar su talento. ¿Para que sobrevivan al mundo que más? Yoruichi respondió con voz natural. ¿Olvidaste el propósito de esta academia? Están aquí para convertirse en Shinigami. Y el trabajo principal de Shinigami es purificar Oyoos. Ellos luchan contra los Oyoos. ¿Y? Ella lo miró a los ojos, su mirada aguda e inquebrantable. ¿Qué pasa si se cruza con algún arrancar como tus compañeros? Todo su escuadrón podría quedar diezmado. En mi opinión, derramar algunas lágrimas ahora para desbloquear su potencial latente es un trato justo. No podía refutar la lógica detrás de su enfoque, por astuto que fuera. De hecho, aumentar la fuerza de Momo podría ser ventajoso, ya sea dentro de las filas del gote y trece o fuera de la sociedad de almas. Le hiciste creer a Momo que casi muero, para que ella pudiera luchar contra este hipotético Oyoou. Dijo con una mirada desconcertada en su rostro. ¿Desde cuándo te vuelves tan, manipulador? A pesar de actuar con las intenciones correctas, ella había hecho que su relación con Momo fuera bastante incómoda. Tenía que menospreciarla un poco o ella se animaría a crear situaciones más caóticas en su vida. Yoruichi lo miró sin pestanear. Tú más que nadie deberías conocer mis principios. La manipulación no está en mi manual. Actúe en el mejor interés de esa joven. La figura ardiente de Nami se materializó a su lado mientras señalaba a Yoruichi. Afronta las consecuencias de tus malas acciones. Se hará justicia. Luego se retiró a la katana. ¿Es eso así? ¿Qué castigo tienes en mente? Preguntó Yoruichi, divertido. Dilo. Sus labios se torcieron lentamente en una sonrisa, que no era menos diabólica que la de un demonio real. Sin leche y siestas por la tarde durante una semana. Sus ojos se abrieron con horror. Noo. Los castigos la dejaron devastada. Era imposible vivir sin leche y siestas en su forma de gato, lo que lo convertía en un castigo apropiado por su crimen. Siempre podía escabullirse de él para escapar de sus castigos, pero sabía que no debía provocarlo. Él ya tenía problemas con ella por alguna razón. Transformándose perfectamente en su forma de gato, saltó a su regazo y acurrucó su rostro contra él. No puedes hacer esto, piénsalo de nuevo por mí. Su respuesta fue un firme no. Ella agitó su pata, con una mirada suplicante en sus ojos. Pau Reti por favor. Un momento de incómodo silencio fluyó mientras Yoruichi mantenía su postura, su cara de gato ocultaba inmaculadamente su escalofrío. Tres días. Yoruichi suspiró. Aceptable. Afectuosamente le pasó los dedos por debajo de la barbilla, un gesto universalmente adorado por los gatos. ¿Dónde estabas ayer? Fui a ver a Soifon. Parecía estar bien después de destruir con sus puños una docena de muñecos de entrenamiento. Tú y yo sabemos que ella no se dará por vencida. Él susurró. Ella viene por tu trasero. Yoruichi gimió. ¿Qué hice para merecerlo? A pesar de tratar a Soifon como a cualquier otro miembro de su escuadrón, sin saberlo, se había asegurado la adoración eterna de su sucesor. Ser bella es un pecado. ¿No estás de acuerdo? Con tantos hombres persiguiéndome, no puedo evitar estar de acuerdo. Ella dejó escapar otro suspiro. ¿Qué pasó en la academia? Kazuya la puso al día con los acontecimientos en la academia. Cuando terminó, encontró a Momo mirándolo mientras yacía en la misma posición. Al notar su mirada, ella sonrió. Buenos días, Kazuya Kun y Yoruichi-san, ¿a dónde fue Yoru-san? Mientras estaba confundido por su pregunta, Yoruichi respondió. Ella se escapó cuando me vio. Parece que tiene alergia a los gatos. Ah, eso es triste. Kazuya Kun, vámonos después del desayuno. Tenemos que... Te dejaré en la academia. Tengo un negocio importante en otra parte. Ella reveló una sonrisa amable que claramente pretendía dejar una buena impresión. Te veré más tarde. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.